Y la lesión preocupa lógicamente porque Messi estaba en condiciones de jugar, en teoría era nada más que un golpe. Sin embargo, no salieron los resultados como pretendía el cuerpo técnico y muy especialmente el cuerpo médico, que no los difundió pensando en una decisión propia de ambos cuerpos, el técnico y el médico, para que no juegue frente al Montpellier este fin de semana y esperar a ver qué es lo que va a ocurrir contra el Manchester City en la segunda presentación del equipo Paris Saint-Germain en la Champions. Bueno, la familia, hay una buena noticia, consiguió casa, aunque no tiene pileta cubierta, que era lo que querían los hijos. Pero bueno, Thiago, Ciro y Mateo van a tener que agarrar la play y en verano solamente mojarse en la piscina. Una linda casa en un barrio sofisticado de París, Neuil Sur se llama. Allí estará esta hermosa familia argentina con el exitoso, lógico, capitán del seleccionado nacional. Volviendo al fútbol, justamente el que confirmó que no va a jugar este fin de semana Pionel Messi en el PSG es su técnico. Otro argentino, estamos hablando de Mauricio Pochetti. Leo ha comenzado a correr hoy, como ya ustedes han visto en el punto medical que siempre damos antes de la rueda de prensa. Bueno, esperando que en los próximos días la evolución sea la que esperamos y que el próximo domingo podamos, como así lo dijo la parte médica, informar de una evolución que sea buena. Esperemos que todo vaya bien y pueda estar lo antes posible con nosotros. ¿Hay posibilidades de que Leo Messi juegue este martes frente al Manchester City? Sí, hasta ahora sí. Esperemos que pueda llegar. De todas maneras, tenemos que ser cautos y veremos la evolución de los próximos días.